...se me rompió a mí y acá. 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 ...se me rompió a mí acá. ...se me rompió a mí y 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 acá. ...se me rompió a mí acá. ...se me rompió a mí. 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 ...se me rompió a mí a me rompió. ...se me rompió a mí y aquí arriba. ...se me rompió. ...que a mí... ...y aquí.